Mira lo que han hecho, el trabajo que han hecho los niños del colegio. Un homenaje a las mujeres más importantes de su vida. Lo hemos hecho porque el día 8 de marzo es el Día de la Mujer. Esta es Clara Campoamor, que fue la que pidió que las mujeres pudieran votar. El primer voto que hubo de mujeres. Mujeres que han pasado a la historia y mujeres que construyen día a día la historia cotidiana. Y estas son las mujeres de la familia. Estas eres tú, tus hijas, mis tías, Pili, Blanca... Todas las mujeres de mi familia, que nunca hubiese pensado yo que iba a ser tan grande. Abuela, hijas y nietas. Tres generaciones de una familia, la de Estrella y Teresa. Testigos y protagonistas del camino recorrido por las mujeres a lo largo de casi un siglo. Yo fui hija única. Nací en el 1927. Me llamo Teresa Sierra, tengo 86 años, soy viuda, llevo ya 42 años viuda, tengo nueve hijos, tengo 18 nietos y 5.000 nietos. Nací en un pueblecito de Guadalajara. Teresa tiene una larga vida y muchas historias que contar. Fue idea de Blanca, una de sus seis hijas, conservar esa memoria por escrito. Como muchas mujeres de su edad, vivió la infancia y juventud en una época muy dura de nuestro país. Que fue lo más horrible, lo más horrible. Una guerra, a mis hijos se lo he dicho y ahora se lo digo a mis nietos, que una guerra civil es la cosa más absurda. Porque al final nadie gana. Y después ya pasé la posguerra, que se pasó mucha hambre también, con las tarjetas de racionamiento. Nos racionaban el pan, el aceite, todo, todo. Y así he vivido toda mi vida. A mí lo que me sorprende, a ver, ¿por qué estudiaste tú una carrera? En aquella época eso era normal o no era normal. No, no era normal. Pero mi madre estaba muy interesada en que yo tuviese un porvenir, en que yo estudiase, en que me preparase para la vida. Porque ellos no tenían capital y mi madre quería que yo me valiese por mí misma. Ella sabía escribir y escribía bastante bien, mi madre. Y fíjate que era del otro siglo, del 1800. Pocas mujeres accedían entonces a cursar estudios superiores y no se les permitía optar a cualquier profesión. Entonces, magisterio. Magisterio, ahí llegábamos. O unas oposiciones, pero carreras fuertes. Yo no he conocido a nadie de mi generación. A nadie. Si no me hubiese casado, pues a lo mejor hubiese hecho, hubiese empezado a trabajar. Pero ya me casé y ya empecé a tener hijos y ya ni lo pensé. Entonces, no. Que ahí tiene un poco el tono ese, pero está muy fío, ¿verdad? Pilar es la mayor de las hijas de Teresa. Tiene 61 años. Da clases de pintura en un centro ciudadano de su barrio. Una faceta de su vida que ha recuperado tras la separación. Estuvo 25 años casada. Ha habido mucha evolución en mi vida. Mi generación era como... La meta era casarse. Empecé a estudiar arte y decoración. Pues me enamoré, me eché un novio. Dejé de estudiar. Me casé. Pues mi marido me dijo eso. Que no, que lo de trabajar fuera. Que tontería. Que él me mantenía, ¿no? Entonces lo veías como normal, porque veías que tus amigas también eran todas más de casa. Que si alguna había acabado la carrera, la tenía ahí el título colgado en lo alto de la tele. Se educó en los años de la dictadura. Entonces, el papel de la mujer se marcaba desde la escuela. Las asignaturas que teníamos no eran las mismas asignaturas que los chicos. Nosotras teníamos, espérate, enseñanzas del hogar. Que además el libro era de lo más cursi. Lo veías por fuera y la portada es que... Y era pues cuando te levantes, ventila la habitación veintitantos minutos. Y eso era cuando venga, cuando te cases, cuando venga tu marido, que estén las zapatillas puestas en la puerta. Historias de un pasado no tan lejano. La mujer fue una ciudadana de segunda hasta la llegada de la democracia. Para todo era el marido. Tenía que dar permiso, autorización para todo, para todo. La mujer no podía ni abrir una cuenta en un banco, nada. Íbamos a hacer una compra, íbamos... Y siempre era... Miraban al hombre, ¿no? Tú estabas siempre, eras alguien tutelada por ese hombre, ¿no? Y hemos cambiado un montón. Blanca era todavía estudiante de medicina cuando en 1978 se aprobó la Constitución que igualó a hombres y mujeres ante la ley. Fue un momento pues muy revolucionario. Muy de... De luchar, de reivindicar todo. La igualdad en todos los sentidos. No solo yo como mujer, sino también la igualdad social. La igualdad de clases, ¿no? En España, después de la Constitución, ha sido un cambio muy importante en este sentido social. Pero eso no quiere decir que esté todo hecho, queda muchísimo por hacer. Sigue habiendo violencia de género, muchísimas mujeres asesinadas a manos de sus maridos. Sigue habiendo una educación sexista en la publicidad, en la sexualidad, en las escuelas, en las casas. Y entonces yo realmente no siento que haya cambiado tanto. Mira, te voy a enseñar la copa menstrual, que es el artículo que toda mujer debería tener ya, que es esto. Alba es hija de Blanca, tiene 32 años, pertenece a otra generación, la que ya nació en igualdad legal. Yo estudié pedagogía, después hice sexología y ahora pues me dedico a... Soy asesora sexual en reuniones eróticas, de sobre todo grupo de mujeres. Sigue habiendo muchos tabús, muchos mitos, mucha represión. Es verdad que el placer por el mero objetivo de sentir placer desde la iglesia y otras instituciones pues se nos ha reprimido durante mucho tiempo y a las mujeres más en concreto. Mi novia algo que duró desde... me parece que fueron cinco años de novios. Creo que fueron cinco años. Y a lo mejor nos vimos dos o tres veces. Y siempre con una amiga, con mi madre o con una amiga. Con una amiga de mi madre, no mía. También cuando hablan de relaciones de pareja, hay un abismo entre generaciones. Me sorprendió el que tuviera el libro del doctor Ogino, del método de la cinencia periódica. Y digo, bueno, y ese libro dices que te lo llevó papá a casa. ¿Cuándo tú? ¿Cuándo tú naciste, Blanca? Ya, eso que ya, después de los tres primeros se supone que los demás, la planificación que hicisteis fue con ese método. Fue, pero no dio resultado. Y entonces no conocías. Ya ves tú, después de nacer Chelo, todos venían al año, al año. ¿Tú no conocías el preservativo? ¿En los métodos así, los condones, métodos de barrera? No, no te suena nada. No, ahora. Y ahora cuando los anuncian en la tele, yo esas cosas no las apruebo. Antes de terminar la carrera, cuando fue cuando con mi pareja empezamos a tener relaciones, pues todavía costaba encontrar anticonceptivos. La píldora que llevaba poco tiempo en el mercado en España, en otros países había empezado poco antes. Entonces, incluso el preservativo, procurabas ir a algunas farmacias, que sabía que lo tenían, esperabas que no hubiera nadie en la farmacia para pedirlo, y era algo que no era tan fácil como el acceso a los medios de control. Esto se llama DIU, dispositivo intrauterino. Para que con tu pareja, si no quieres quedarte embarazada, no te quedes. La parte de la salud sexual y reproductiva se ha potenciado mucho en nuestro país, en Andalucía especialmente, ¿no? Eso ha sido un paso importantísimo. En su centro de salud, asesora a mujeres sobre métodos anticonceptivos. Y ahora está el peligro de que podamos retroceder en muchos aspectos. Me refiero a la ley de salud sexual y reproductiva, que no es solo la ley del aborto, como muchos la llaman. Tan importante es tener un hijo cuando uno lo quiere tener, como no tenerlo, si no ve el momento de tenerlo. Que ahí en ese sentido no se puede ser hipócrita. Se está volviendo a discriminar a la mujer, o sea, en la decisión de cómo tú quieras vivir tu vida y tu maternidad, ¿no? Colaboro en una asociación, una ONG, que se llama Acción en Red, que funciona a nivel de todo el Estado, y bueno, y trabajo concretamente ahí de voluntario en un grupo de género, de género e igualdad. Esto de legalizar el aborto creo que es un retroceso. Lo que va a hacer es aumentar que haya mucho más números de abortos ilegales que pongan en riesgo la vida de la mujer. Mar es licenciada en filosofía y antropología social. Está preparando su tesis y le gustaría dedicarse a la investigación. En el campo de la investigación vemos que, por ejemplo, en el licenciado hay muchas más mujeres matriculadas o que cursan una licenciatura, pero que luego la investigación, cuando van subiendo cargos más elevados, va disminuyendo, ¿no? O sea, como en el doctorado, o por ejemplo, en catedrático, o rectores de la universidad. Estoy estudiando en la Facultad de Ciencias del Deporte y, bueno, es cierto que dentro de mi carrera siempre se ha enfocado más al hombre, ¿no? En la época del franquismo el deporte era hombre, la mujer se hacía deporte, estaba mal visto, era un marimacho. Violeta ha elegido una rama enfocada a las habilidades rítmicas y la danza. El baile es su vocación y una alternativa más a las salidas profesionales que ofrece su carrera. Yo estoy en el mundo de la actividad física y se nota que ya hay muchas más niñas metidas dentro de la carrera, pero luego, sí, salen como profesoras, pero altos cargos en federaciones deportivas y eso no se ven. Solo son hombres y subvenciones a deportistas de alto rendimiento, ¿no? Deportistas de élite, a las mujeres no se les subvenciona. Conforme va subiendo en la escala, cada vez va habiendo menos mujeres. Ya ahí tienes que optar por otras cuestiones, por la maternidad, por no hay suficientes ayudas para seguir subiendo y entonces con los altos cargos la mayoría ya llegan a estar ocupados por hombres. El acceso al mercado laboral, una inquietud que comparten todas las mujeres de este pequeño matriarcado familiar. Estamos muy lejos de alcanzar la igualdad porque aunque la mujer se esté incorporando al mundo laboral, todavía, yo no sé a nivel de porcentajes, pero el tipo de carreras que elige y el tipo de trabajo que al final ejerce, están la mayoría relacionados con los cuidados, sea por enfermera, médica, maestra, cuidadora. Yo trabajo en geriatría y entonces ahí veo lo que estamos hablando del caso de que la función, por ejemplo, en mi trabajo, somos una barbaridad de gente y me parece que hay dos hombres, o sea, que la mujer es todavía la que cuida. Como auxiliar de clínica, Chelo trabaja a domicilio atendiendo a personas que bien por su edad o porque sufren una discapacidad no pueden valerse por sí mismas. Un papel tradicionalmente asumido por la mujer y que la ley de dependencia ha hecho visible. Yo tenía mi cargo cuatro, mi suegra, mi suegro, mi padre, mi madre, mis tres hijos y mi marido. Y hacía para adelante porque era una campeona. Y ahora te traes tú. Que te quiero mucho. La hija era la que tenía que cuidar al padre, a la madre y a todos, como Antonia. Pero además como algo natural. Es que entraba dentro de sus obligaciones. Creo que era así. Y la que no lo hiciera era una mala persona. Los recortes en la ley de dependencia son un paso atrás en el camino hacia la igualdad. Y creo que falta mucho, mucho por hacer, mucho por hacer. Que la mujer, ya que trabaja fuera de casa, no tiene el tiempo que tenía la que estaba en casa. Parece que ha sido un avance de que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero realmente la mujer sigue haciéndose cargo en una gran mayoría de las tareas domésticas en casa. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer está ejerciendo una doble jornada laboral y una explotación. Y al final resulta que de tiempo libre y de ocio tiene en proporción con el hombre muchísimo menos. Yo soy un ejemplo de lo que tú dices. De que estoy cargada, o sea, trabajo fuera y trabajo dentro. Y entonces siempre mi parte de ocio ha estado relegada siempre a un segundo plano. ¿Qué crees que es un gesto? Maestra de Educación Especial y Psicóloga, Maite está muy comprometida con su trabajo. Llevo muchos años trabajando con niños con problemas en comunicación. A mí me encanta ese tema de casa. Exige un esfuerzo muy grande. O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. Y no he parado. Me gusta mucho ser madre. Yo disfruto mucho con mis hijos, mucho. Llevándolos, trayéndolos. Son momentos que compartimos. Que intento que no sea como un deber mío para con ellos, sino un momento que podemos disfrutar. Yo creo que la vida es un poco eso, ¿no? O sea, el trabajo, todas las cosas, es como te lo tomes. La crianza dura unos años. Sé que mi vida está ahí. Y en el momento que pueda ir retomándola, irá retomando. Para mí, uno de los privilegios que tiene el ser mujer, yéndome a la parte natural, de nuestra propia naturaleza, es que podemos ser madres. Podemos engendrar y podemos parir. Y bueno, para mí es todo un privilegio. Después de morir, papá, como dirías tú, el verte sola con todos... El hombre sola, yo aquello lo contaba y lo cuento muchas veces, que a mí cuando me dieron la noticia, el cielo se me juntó con la tierra. Yo recuerdo que no perdí el conocimiento, pero se me doblaron las rodillas y me caí al suelo. Afrontar lo inevitable y luchar para salir adelante. El reto de tantas mujeres. Se quedó viuda con los nueve muy pequeños. Yo tenía, acababa de cumplir nueve años cuando murió mi padre. Y ella ha sido una luchadora y nos ha sacado a todos para adelante, a todos con carrera, y luego nos ha enseñado sobre todo esos unos valores, ¿no?, que es muy importante. Gloria es filóloga. Su pasión, escribir, ha sido también una terapia para superar momentos difíciles. Escribí un cuento, un relato corto. Plasmé, pues, mis miedos, mis sensaciones, lo que me pasó, ¿no? Que me diagnosticaron un cáncer de mama, y eso ha sido una experiencia muy dura. Si tuviera que decir lo más difícil que ha sido de todos, aunque sea lo más tonto, fue aparentemente, porque no, es lo de perder el pelo. Para una mujer estar sin pelo, sin cejas, por estética, ¿no?, quizás. Porque un hombre calvo, incluso hay muchos que están muy guapos, o estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Y las mujeres, pues, no. Yo me siento súper orgullosa de ser mujer. Creo que somos personas, o sea, las mujeres que somos muy luchadoras. Creo que somos perseverantes en lo que hacemos, que hacemos todo con muchas ganas. Tiene 27 años. Alejandra es otra de las nietas de Teresa. Trabajando en la moda, en un comercio que está de cara al público, lo primero que te exigen es imagen. Creo que sigues totalmente sexista, porque aun teniendo un currículum bueno, una experiencia, o un buen trato con el cliente, que creo que es importante, creo que mucho lo básico es una imagen. La generación de mi madre y de mis tías es una generación que ha luchado mucho para que la mujer sea independiente, para que no dependa de un hombre, en la relación y en todo, no en la vida. Y creo que mi generación ahora mismo ve un atraso. No sé si es una percepción mía, o es que realmente estamos como retrocediendo otra vez. Entonces, lo que habíamos ganado, lo estamos otra vez perdiendo. Marisol es profesora de matemáticas en un instituto. Me da miedo porque gente joven, donde yo ya pensaba que ya teníamos como muy asimilado el tema de la igualdad, y sin embargo, en gente joven, sorprendentemente, y para mal, se observa que no se trata igual al hombre y a la mujer. ¿Por qué una chica no se puede poner minifalda porque el chico le dice, oye, no te lo pongas? O a la hora de tener relaciones. Si un chico tiene relaciones, es un machote. Si una chica tiene unas relaciones, ¿qué guarra es la niña? Me parece totalmente fuera de lugar. A ver, ¿qué me va a hacer de comer? Evidentemente, va a seguir habiendo relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, mientras esto desde la base no se trabaje. Por ejemplo, en que los niños, varones, se familiaricen con las tareas de los cuidados, y de la crianza, y de hacerse cargo de las tareas domésticas desde que son chiquititos. ¿Cómo va eso, Valdi? Bueno, pues fíjate, el caldo, que a pesar de la olla enorme que he puesto, pues no tengo ni idea de cuánto vamos a hacer hoy. A ver, yo he calculado con niños unos treinta y tantos. La relación con mi pareja actual es atípica, no es lo habitual, tenemos los roles totalmente cambiados. Él es el amo de casa y yo trabajo fuera, y esto así desde hace tiempo. Está habiendo una nueva generación de hombres con otros valores. O sea, no solo que las mujeres nos trabajemos nuestro empoderamiento y nuestra liberación y nuestra autonomía e independencia, sino que a la par también los hombres se trabajen sus cosas. Mi padre me ha dado una educación siempre muy abierta, libre, para que sea autosuficiente, para que sea independiente, y mi abuela siempre me ha apoyado eso. Y lo que ella siempre ha querido es que seamos personas que hagamos... Siempre nos ha incentivado mucho que hagamos lo que queramos. María, ¿cómo estás? Tenemos ganitas de verte ya por aquí. María estudia el bachillerato en Estados Unidos. Con su edad, hace 70 años, su abuela ni soñaba con viajar sola. ¡Ay, qué bien, María! Esto es un encanto, ¿eh? Yo estoy muy contenta con este aparatito, ¿eh? De mi madre a mí no había ninguna... Había alguna diferencia, pero muy pocas, muy pocas. Y en cambio, de mí a mis hijos hay un mundo, un mundo. Yo he vivido a gusto en mi época. No creo que me hubiese gustado vivir en otra vida, no. Yo en la mía he estado a gusto. Vidas de mujeres. Con sus etapas, con sus momentos, han sido hijas, madres y abuelas y siguen creciendo. Tres generaciones y sus historias. Como dijo Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. ¡Gracias!